¡Muy buenas! Kylie Minogue, como bien sabéis, ha decidido ser una de las nuevas diosas de la Navidad. Ya tenemos a Mariah Carey, hemos tenido un intento por Leonard Lewis, creo que hay bastantes más. Kelly Carson también tuvo un intento de diva navideña. Y ahora viene a intentarlo Kylie Minogue con su trabajo discográfico Kylie Christmas, que se lanza el próximo 13 de noviembre y que ya os vimos aquí el tracklist, que iba a contener 16 temas con colaboraciones con Frank Sinatra, Iggy Pop, Niki Bart, Danny Minogue y el primer single oficial, que es en colaboración con James Cordon, que es un presentador y comediante británico, que hace una colaboración en la canción Only You, primer single de este disco navideño de Kylie y que suena pues obviamente muy navideña, con esas campanitas de ti, 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 toda la música navideña, ¿no? Ya sabéis cómo es un poquito, es así como música jazz, así adornadita, con mucha campanita, mucho recargo, ¿no? Navideño. ¿Qué más tengo que decir? Nada más, que os voy a dejar aquí abajo el single para que lo escuchéis, que ha salido ya el lyric video, pronto también tendremos el videoclip de la canción, esperemos que salga Kylie como una diosa, como sale en el videoclip de su colaboración con Nervo, Jane, Jake Sins y Nile Rogers, la canción The Other Boys, que ya se estrenó en el videoclip, y también os voy a dejar como curiosidad aquí debajo del videoclip, para que le echéis un vistazo, porque es que Kylie es una bomba sexual en el videoclip y es espectacular, entonces os lo recomiendo ver. Ya sabéis que para estar informados de toda la promoción que vaya a dejar este Kylie Christmas, que se lanza el 13 de noviembre, os podéis suscribir al canal para estar al tanto, abajo en la caja de descripción os dejo las dos canciones de las que os he hablado, las últimas noticias que hemos dado de Kylie en el canal y nuestras redes sociales, para que estéis totalmente conectados en la ultimísima hora en el universo pop news, donde si no, cretinas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.